Hola, hola mi mensajerito de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen y estos son lecturas para el amor y el desamor y este canal es mensaje de tu ser interno. Vamos a ver entonces mensajerito que hay para ti. Hoy es una lectura express, o sea que es una lectura cortica, facilita, rápida, directa, que va al grano. Es una lectura como para que se presenten los resultados en 24, 48 o 72 horas aproximadamente, por ahí vamos. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. Vamos a decirlo así. Recuerden que estas son lecturas generales. Y son, es una lectura extemporánea, o sea que en el momento en que tú veas este video, en ese momento será tú hoy. Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Un análisis de una relación. ¿Cómo está esa relación? ¿Qué tal? ¿Cómo están esas energías? ¿Es que la personita se va a manifestar o no? Ajá, mira. Es una energía bastante fuerte la de esta persona. Una energía que yo te voy a decir algo, no está como muy bien aspectada. ¿Sabes, mi querido mensajerito? Veo así que es el mago. Y el mago, en su primera energía, que es la más importante, yo diría, me está hablando de que es una persona que su magia no la sabe hacer. Es un mago que no sabe trabajar su magia. Un mago que no está bien aspectado. Es, está sacando la parte negativa de esa persona y no la parte positiva. Una persona que muestra la magia de una manera no correcta. Yo no estoy hablando aquí que es magia negra, ni mucho menos. Sino que es una persona que no sabe trabajar con su ser interno. Es alguien que tira las piedras con de la mano, siempre tiene una carta bajo la manga, se le caen las cartas, va a hacer una magia a la binga lavado, plan, y se le salen las cartas, no sabe hacerla. Una persona que es inteligente, pero que no sabe de aprovechar esos recursos de inteligencia que tiene. Entonces, todo el tiempo la está poniendo. Todo el tiempo está poniendo la torta. Vamos a seguir viendo por aquí. Y sí, te lo digo, es una persona que ha tenido muchas luchas consigo misma. Sí, una persona que lo está analizando, lo está pensando, está analizando mucho una situación y de verdad es alguien también que no quiere reconocer los errores que ha cometido. En resumidas cuentas, mi querido mensajerito, por ahorita esa persona no va a buscarte, no va a llamarte. Está analizando sencillamente o peleando su corazón contra su razón y parece ser que está ganando su razón en este momento. No la estoy viendo con el ánimo de una vuelta, a pesar de que de vez en cuando se sienta a pensar un poco en la situación. Sin embargo, se ve que hay muchas dudas, muchas dudas, definitivamente. Y sí es cierto, es una persona que no quiere reconocer que de verdad todavía está sintiendo algo por ti, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Una persona muy dura le va a costar bastante. Déjame decirte, va a llamarte, no te va a llamar todavía. No lo estoy viendo. Es alguien que a pesar de que se fue con copas todavía llenas, se ve que no se ha dado cuenta quizás que todavía siente algo por ti, porque está luchando su corazón contra su mente para no caer, para no claudicar, para no ceder. Así que te lo digo. Así que ahí te estoy dejando yo, pues, con esa lectura. Si querías saber algo de este firi-firi o de esta firi-firi, todavía eso no va. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.